Un 23 de junio de 1936 nace en el municipio de Matagalpa el comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien también se destacó como profesor, poeta, escritor y político, que dejó un legado de amor a Nicaragua y a los nicaragüenses, por quienes luchó con toda su mente, corazón y valentía contra la dictadura somocista, cruel e inhumana, y nos heredó un partido lleno de mística, heroísmo y compromiso con los más humildes. Este legado de amor patrio, de lealtad, fidelidad, los principios revolucionarios y sobre todo, ese espíritu libertario que creo yo que es lo más importante en defensa de la soberanía y la dignidad nacional. Carlos es la bujía de nosotros, es la luz que nos alumbra siempre en todas las acciones. Carlos es el camino, Carlos es el camino que determinó el general de Hombre Libre, junto al compañero Santos López, al coronel Santos López. Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979, inició una etapa de restitución de derechos a las familias nicaragüenses, y en esta segunda etapa de la Revolución, le seguimos cumpliendo al comandante Carlos Fonseca. El 10 de enero del año 2007, el primer decreto del presidente Daniel Ortega fue ordenar la gratuidad de la educación, cumpliendo con el mandato del comandante Carlos, que siempre quiso la educación integral para todas y todos los nicaragüenses. En el campo educativo no podemos obviar las enseñanzas de Carlos, desde que estaban en la montaña, cuando él le orientaba a los combatientes, y también enseñarles a leer. Por eso nosotros en educación vemos ese ejemplo de Carlos Fonseca, hecho realidad hoy en la restitución de derechos a los miles de niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que hoy tienen acceso a una educación gratuita, a una educación de calidad, una educación inclusiva, y sobre todo esos logros que tenemos en la educación superior, donde hay esa educación abierta a todos los nicaragüenses, con gratuidad, porque el derecho a la educación en los gobiernos neoliberales estaba negado, solamente estudiaban aquellos que tenían recursos económicos para pagar. Desde la Asamblea Nacional se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, legislando para el pueblo. La Asamblea Nacional es el respaldo, digamos, es la garantía de la normativa, de las leyes, de todo lo que estamos haciendo, ratificando los decretos y ratificando las leyes que nos envía nuestro Ejecutivo. Ese es nuestro papel, legislar para el pueblo, legislando para vos, como dice el programa de televisión de la Asamblea Nacional. Y ustedes saben que todos los días estamos en contacto con la población también, en los territorios, haciendo lo que debemos hacer, y yo creo que la Asamblea Nacional tiene un perfil alto, con su trabajo también, en el sentido de que está actualizando todas las normas, todas las leyes, estamos creando los digestos jurídicos, ordenando este país de tal manera que la gente que ocupa las leyes, los investigadores, los científicos, los historiadores, los estudiantes, puedan entrar a una página y decir, aquí están las leyes ordenadas en este país, aquí hay un digesto legislativo, aquí hay, estas son las que están vigentes, estas son las consolidadas, estas son las normas históricas, hay un trabajo constante de la Asamblea Nacional, tanto en el ordenamiento jurídico como aprobando las leyes que necesita nuestro gobierno, respaldando los préstamos internacionales y apoyando toda la gestión del Ejecutivo, de nuestro gobierno, para salir a avanzar en el desarrollo de este país. Nuestra posición es igual que la de todos, la lucha contra la pobreza. Comandante Carlos Fonseca Amador, hormiga, martillo, tus ojos azules intensos nos siguen iluminando el camino, tu llama sigue viva en los nicaragüenses que amamos la patria y que juramos defender los triunfos de la revolución, las conquistas del pueblo, siendo leales y consecuentes, jamás traidores. Aquí estamos Carlos, estamos todos juntos a Daniel, todos nosotros, con la certidumbre absoluta de que seguiremos estando, que seguiremos enarbolando los mismos estandartes, que no habrá fuerza humana para detenernos, pero que nada detendrá nuestras próximas conquistas, nadie ni nadie detendrá la victoria del Frente Sandinista. Habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, FSA LN, hoy, mañana y siempre. Comandante Carlos Fonseca Amador, Nicaragua entera, te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, rey el tan vencedor de la muerte. Comandante Carlos, Carlos Fonseca Amador, Nicaragua, Nicaragua,